Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Amense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odio primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y, si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice, y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿se están preguntando que qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda ser los santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse ahí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas el que lo traicionó estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban ahí de pie, junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote? Preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido debes demostrarlo, pero si digo la verdad ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o por qué otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que dejen libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente.